Hola chicos Hoy os quería enseñar Bueno, sigo a Japón Como sabréis por el título de Sigo a Japón Os quería enseñar Esto Es el de los gatos blancos como podéis ver en el nombre Voy a poner el macro Ahora Ahora se verá mejor Supongo Como sabréis yo no creo en estas cosas Pero Como estoy en casa de De este chico japonés Que es Rockero se dedica a la música Pero aparte tiene otros trabajos Y uno de ellos es Uno de ellos es leer Las cartas del tarot pero para Con el fin de venderlas Es decir hace una especie De tirada de cartas Como si estuviera leyendo Las cartas Para mostrar Como se hace Como Y que significa Tiene cada carta Para que la persona que tiene delante No para leerle el futuro realmente Sino para venderle Para venderle la baraja Y tiene varias Y una de ellas Que me gusta a mi mucho Es esta Que como veis Está chupado Porque es la suya Que le chupado Sino Que le chupado Quema Que le chupado Quema Que le chupado Quema Dejarle Como sabréis me encantan los gatos Y bueno, incluso he estado pensando en En tenerle la baraja En comprar la bahía Estas son las instrucciones Me lo he estado leyendo, ¿por qué no? Curiosamente está en inglés, italiano, español, francés y alemán No está ni siquiera en japonesa Así que realmente no sé por qué las tiene Ni por qué vende estas Si no vende unas que tengan las instrucciones en japonés No sé Sería lo normal Creo yo Esto creo que está lista De cartas así que Que tiene No él en la tienda ni nada Sino La editorial está aquí Editorial o como se llame Y Hay algunas que parecen bastante originales En realidad supongo que lo sabréis Todas las cartas Las barajas son iguales Se leen todas igual Aunque los dibujos sean distintos Pero bueno Si te gusta más Con catetes Puedes Te compras una con catetes Si te gusta más Con hadas Con espinjas Con erótica Hay una baraja erótica Avalón Tante Chuto Egipcio Olympus Espíritu de las flores Vikingo Pagano Atlantis Gothic tarot of vampires Dragones Hay un tarot que Ver Cristal De los nomos Del renacimiento Ver Tarot de marsella Ver Que más Valentina Universal Biscuti Hidrusco De camión No sé qué se suele cambiar Comparativo Secreto Tarot de las De las sirenas Tarot de Leonardo da Vinci Tarot de Ramses Tarot de la eternidad De las brujas De los niños De las milanoches De las 78 puertas De las Reflexiones O de los reflejos Reflexiones 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 Bueno Supongo No sé Tampoco Voy a hacer un poquito Sobre todo Los Árganos Mayores A mí lo que me gustan Son Las ilustraciones Supongo que ya lo sabré A ver Creo que no lo estoy enseñando Bien Esto es La sacerdotisa Es curioso Me llama la atención No sé si en los restaurantes No será igual Pero tiene La cruz cristiana La torá Que es Judía Y la La media luna Aquí abajo Media luna Se supone que las Cartas del tarot Son completamente Paganas No tienen nada que ver Con la religión De hecho Creo que las religiones Prohiben Este tipo De Adivinar el futuro Con Con ningún tipo De De nada Ni con piedritas Ni con Las Los pozos del té Ni con cartas Ni con nada Se supone que Que no sé Que es Que es pecado O algo de eso Y me sorprende esto El hecho de que tenga Las Las tres Las tres cosas Desenamorados Que esta carta En realidad No tiene por qué ser buena Ninguna carta Tiene por qué ser buena O mal Por lo que He leído El juicio El emperador El papa o el sacerdote La muerte Me parece muy graciosa Porque tiene aquí Rabito de gato El colgado La temblanza La rueda La estrella La fuerza Me he puesto Un espejito Para ver Las cosas que enseña En la cámara Me gusta detrás Y esta Se ha reconocido La fuerza Esto es La torre El hermitaño El hermitaño La justicia La justicia El mundo El mundo El caro El mago 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 El diablo Otra carta Que brima bastante la atención Por la simbología religiosa Otra Otra Esto es la estrella De David Que se supone Que es un símbolo Obvio Yo no sé Por qué Por qué Se lo relaciona Con el demonio Si alguien lo sabe Quiero Un comentario Y la luna Y la luna Y la emperatriz Y la emperatriz Lo voy a enseñar Los arcanos menores Porque son muchos Y el diablo Y el diablo Y el diablo Lo haría una eternidad Para si Puedes hacer una idea A mí personalmente Me encantan Las destrucciones De los galiques La de la muerte Resultada Realmente mona Por el papito Que le sale Pero es que me resulta Como muy mono Eso A pesar de que Se me falta De este tipo Diez de bastos Caballos de copas Cuatro de copas Suba de espadas Tres de espadas Nueve de bastos Reina de oros Siete de copas Caballos de espadas Nueve de espadas Siete de espadas Seis de bastos Diez de bastos Suba de oros Seis de bastos Las de bastos Tres de bastos Cuatro de oros Suba de bastos Tres de oros Tres de oros Otro de bastos Nueve de oros Tres de oros Reina de bastos Las de copas Siete de oros Ocho de bastos Dos de oros Cinco de bastos Ocho de oros Siete de bastos Siete de bastos Dos de espadas Dos de espadas Cinco de espadas Siete de bastos Reina de espadas Cuatro de espadas Más de espadas Más de espadas Caballos de bastos Seis de oros Caballos de bastos Reina de bastos Cinco de copas Dos de bastos Diez de oros Tres de copas Reina de espadas Ocho de copas Diez de espadas Tres de oros Y ya está Espero que os hayan gustado Las hidrataciones Y que os haya relajado mucho Nos vemos en el siguiente